Bueno, en Haití hay... de hoy ya está la declaración del estado de emergencia y hay unos datos de que hay 70.000 enterrados... Como se ha dicho el Ministerio del Interior... Sí. Es que ya pasamos de los 200.000... No, pero estos son enterrados. No, ya, pero bueno... ¿Se ha encerrado el gobierno? O sea, claro, es que a mí que el Ministerio del Interior me diga que hay 70.000 enterrados... Es como que el presidente de la República me decía que había 200.000 y luego dijo 200.000. O sea, a ver... En octubre delincamos aquí una cosa de timing, ¿no? ¿De las cifras? Un artículo de timing... ¿De cifras? Sí. Una dificultad de un artículo estupendo que dedicamos... Podríamos saber... Un artículo de que... Sobre... Bueno, no... Posibilidad de saber... De saber nada... Fiable... Y, seguramente, la posibilidad de no saberlo nunca, además. No, pero no. No, no, pero no. No, no, no. ¿No? Sí, sí. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no lo diga el ministro del Interior. No, no lo diga el ministro del Interior. No, no lo diga que lo diga. A ver, aquí estábamos hablando con Cristina de la posibilidad de pasar esto a política. Claro, yo creo que hoy es el día perfecto para pasarlo, porque cuando el crimen se declara estado de excepción ya es política. Sí, lo que pasa es que, a ver, había también... Pero digo, incluso hoy como último día hacer... porque bueno, entre el viernes y hoy han pasado bastantes cosas. Pero sigue mandando la violencia, ahora es hombre. Por lo menos hoy, para no perder... Pero yo pondré a manifiesto el enfrentamiento que empieza a ver, Francia, Estados Unidos, Brasil... Estos toques de atención espesos, bueno, no sé, yo creo que es significativo que Francia diga que Estados Unidos está haciendo diferencia. Claro, hoy ha atacado fuerte Sarkozy, le ha dicho, esto se trata de una inversión humanitaria, no le da ocupación en toda regla o algo así. Lo que pasa es que yo con esto estoy con Abreu, que escribió el otro día perfectamente en su blog, sobre la necesidad de que Haití pase a ser como Puerto Rico, porque es la única solución que tiene. Sí, me parece bien, pero ahí Francia también quiere su tajadita, claro. Es más que algo que a los franceses allí, ¿no? Claro, es que es Francia, casi, casi. Yo lo encuentro muy interesante políticamente. Es muy interesante ese tema, sí, 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 pero... Es totalmente en Francia, Estados Unidos, además ahí hay razones históricas de geopolítica... Es Francia ahí. Es Francia ahí. Gracias.